¡Este no pasa en David! ¡A la punta! ¡A la punta! ¡Este no pasa en David! ¡Este no pasa en David! ¡A la punta! 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 ¡ Se los dejaron todos mojados Hasta el tiempo cuando empezaron a correr todos como locos ¿Cuánto veces salen corriendo de nuevo? ¿Cachaste? Están haciendo videos No, se va a quedar la cagada ¡Vamos bien! Lo siento ¡Vamos en telecomunicaciones! ¡Cómo ¡Suscríbete! ¡Gracias! 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 Cuécer, Luz! Aún no te matarás, ¡Dale! He re высoto secundar, ¡Dale! ¡Nos está... ¡Dale! ¡Dale! ¡Nos está... ¡Dale! 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 ¡No se acumularon eso! ¡Dale! 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 ¡Jah! ¡Dale! ¡Dale... La factura que podrás... si puta que tiraron lacrimos la mia cagada esta quedando la pura cagada suave espere aleje se de los pasos sino le van a llegar a pirac Los trabajadores en paro están alegando de que por qué entraron escrupulosamente los carabineros. ¿Se llevan a uno? Se acaban de llevar a uno, no sé si era contratista o estudiante, y ahora estamos viendo un reclamo entre los trabajadores y los carabineros. Por el rompimiento escrupuloso y fuerte acá en la Plaza de los Herbes de Arrancagua. ¡Vamos! 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 ¡Gracias! La mía cagadita, ¿no? Puta, me decía el corrido, tiró algo. Señora, mejor vayas y mejor te dé la vuelta cuando lleguen a piedras, pero que le llegue a finales. Al parecer le acaba de llegar un piedrazo al genear y por lo visto ha quedado la cagada. ¿Dónde le llegó? ¿Ah? ¿Dónde le llegó? No sé, pero le llegó originalmente. Bueno, escucha. Al parecer el dirigente de trabajadores fue a conversar con el general. Quizá de qué, cuál será el tema en el que estén hablando. Y por lo visto llegan más refuerzos. ¿Cuánto valen? Calma, calma, calma. Me da uno. ¿Y los bien? Está quedando la pura. ¿Qué pasa? Sí, me compré una. Ya. Niña. Pero encima tomaron cabros detenidos. Si, no, no se oye. Sí, pero de nosotros.